Enrique, con la poca información que tenemos, ¿qué cree usted que pudo haber pasado? No, yo en realidad respecto de eso no voy a hacer ninguna hipótesis como nadie puede hacerla porque es absolutamente imposible saber qué pasó. De hecho, en realidad acepto hablar justamente para decir que no hay que hablar porque cualquier hipótesis que se haga ahora es falsa de movida y después habría que ver cuán intencionada es. Por eso que hoy es un día para respetar el duelo de esta gente, es un día para no tratar de asignar ni deslindar responsabilidades y es un día para ser exclusivamente fáctico. O sea, las cosas que podemos decir son las cosas que podemos ver que pasaron. Se cayó el avión, los restos están preservados o no y hay 22 personas que murieron. Más de eso, cualquier cosa más de eso ya entra en terreno de especulaciones que es exactamente lo que no hay que hacer porque en general ya este espectáculo de cómo vemos que la gente se posiciona alrededor de tragedias para llevar agua a su molino lo hemos visto demasiadas veces y es un espectáculo muy triste. Hoy tal vez como ejercicio cívico deberíamos proponernos no caer en el juego de las hipótesis, no caer en el terreno de las especulaciones, limitarnos a los hechos y la verdad que para que se den una idea cuando pasó lo de Austral nos llevó varios días entender nada más en qué posición había impactado el avión contra el terreno, en qué ángulo, a qué velocidad y todo eso lo hicimos mapeando la zona, banderillando cada uno de los restos, fotografiando y dibujando el patrón en el cual se habían desperdigado los restos del avión. Entonces mal puede alguien decirme un par de horas después de un accidente la causa si yo sé positivamente que lleva varios días entender mínimamente qué pasó ahí en el cráter, cuál es la situación ahí. Entonces la verdad que no voy a entrar en ninguna especulación y ojalá nadie lo haga porque lo único que agrega es ruido y lo único que hace es confundir a los pobres familiares que ya bastante lacerada tienen su vida como para estar escuchando todo tipo de versiones y especulaciones que, insisto, en el mejor de los casos son mentiras y en el peor de los casos ya son encubrimientos o deslindes prematuros de responsabilidad. O sea que lo más importante en este momento es trabajar en el lugar y como bien dice usted, comenzar a entender qué pasó, digamos, en los últimos 10 minutos y después buscar el porqué. Primero qué pasó y después por qué pasó. Exactamente, exactamente. Ahora el trabajo del investigador de accidentes en esta fase se limita a hacer un reporte fáctico, es decir, hemos encontrado el avión en tal posición, así hasta a mapear la zona, a entrevistar a los testigos oculares, a tratar de recuperar la caja negra que es donde la mayor fuente de información y que eso lleva, se diría, un mes largo de desgrabación porque graba todos los ruidos y no es que se escucha clarito como uno lee en la transcripción. A veces hay discusiones muy largas sobre lo que estamos escuchando y a veces uno escuchó sí y otro escuchó no y hay que escucharlo 70 veces para llegar a una conclusión y aún así hay veces que no podemos entender qué se dijo. Entonces, digo, es un trabajo muy largo, muy complicado que analiza y cruza muchos datos y en general una investigación termina con una causa probable, o sea, siempre usamos esas palabras. Eliminar se puede dar en general al mes y si hay algún hallazgo que realmente ponga en riesgo la operación de otras aeronaves porque es un hallazgo inmediato y nos hace pensar que esto puede repetirse en el corto plazo, entonces sí se saca un boletín de advertencia, pero tiene que ser un hallazgo que es rarísimo que pase, en muy pocos casos ha pasado que la autoridad competente haya emitido boletines de alerta porque el hallazgo inmediato en la fase preliminar hacía presuponer que esa era una falla que podía estar en otros aviones. En concreto me estoy refiriendo a un 737 que cayó en Pittsburgh donde se deflectó la cola y bueno, ahí el hallazgo fue relativamente una fase temprana de investigación y rápidamente se emitieron boletines.